Me siento en misión imposible En caso viendo a Yareli saludar y ya no dijo nada Si Yareli se lo dijo gacho bonito y desapareció Porque se fue, porque murió Porque Yareli no comentó No creo que se lo pasó a saludar y se fue entonces Bueno me imagino porque ya no se de verdad